Bueno, me acompañan dos modelos, Plus Size y la directora de la agencia, ellas vienen de Bogotá, pero por primera vez aquí en Colombia Moda o ya habían estado en Colombia Moda? No, es la primera vez en Colombia Moda, es la primera vez que nos abren las puertas a nosotras las mujeres grandes, entonces estamos muy felices porque esto como que marca como un inicio para nosotras y no, muy felices. Muy bien, y no solo van a estar presentes en los stands, sino también en las pasarelas, ¿es así? Sí, es verdad, vamos a participar en una de las pasarelas más importantes en Colombia Moda, ya que es la primera pasarela que se le abre a las mujeres de tallas grandes, entonces los esperamos en el cubo a las 3 y 30, es la pasarela más importante porque son la apertura a las mujeres de tallas grandes. Bueno, y ustedes como agencia también son escuelas, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia o qué es ser agencia y qué es ser escuela? La agencia pues es la manera de promoverlas a través de nosotros, pues las chicas tienen oportunidades en el mercado y la escuela lo que hace es formarlas, darle los parámetros y las herramientas para que ellas puedan estar desenvolviéndose en cualquier plataforma de moda, que pueda ser una pasarela, revista, fotografía, entonces aquí las formamos. Cate, ¿a partir de cuál talla se convierte una mujer en modelo plus 6? A partir de la talla 16, somos mujeres naturales, estamos rompiendo esquemas, no tenemos etiquetas, somos hermosas, cada mujer en su esencia, somos voz para todas las mujeres, para las niñas que nos están viendo y también son plus, anímesen, quierasen y amen su cuerpo tal como son, las curvas son sin límite. ¿Y quién te dio ese beso debajo de la oreja derecha? Ah, estos son los labios de mi esposo. Ah, qué bien, se echa labial. No, es que el beso no podía ser transparente. Claro, es cierto, es cierto. Bueno, ¿de dónde eres? Yo soy de Kiddo. ¿Y qué esperas de Colombia Moda? Pues espero que nos sigan abriendo las puertas a nosotros las mujeres grandes, que se cambien los esquemas y que por fin seamos aceptadas tales y como somos, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Mi nombre es Diego Peña, mostrando lo que no se ve en Colombia Moda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!